Ante todo quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos esta mañana, tanto a los profesores como a los estudiantes de la carrera de Historia que nos acompaña en el día de hoy, porque tenemos el honor, el placer, el gusto de tener con nosotros al Dr. Carlos Barro, un profesor muy conocido y por muchos años de trabajo en la Historia, que tiene un currículo muy amplio, yo no voy a hablar ampliamente del currículo, solamente dará unos datos importantes que me gustaría que sirvieran de introducción a esta conferencia. Es la segunda vez que está con nosotros, tuvo hace 20 años acompañándonos aquí en la universidad y dando algunas conferencias. Esta vez viene con su tiempo más limitado, pero nos da mucho gusto que haya hecho un alto en su estancia en Cuba para acompañarnos aquí. Me parecía que era una oportunidad que debíamos aprovechar para poder escucharlo y debatir con él los temas que va a abordar, que tienen que ver con la historia hoy, temas que él ha abordado en su trabajo en la Universidad de Santiago de Contraterra. En realidad, el profesor Carlos Barro es especialista en la historia medieval, pero lo que le ha dado, yo diría, a conocer más a nivel internacional es el esfuerzo que ha puesto, sobre todo desde principios de los años 90, cuando se produjo la caída del muro de Berlín, el fracaso del llamado socialismo real, cuando se produjo aquello que Fukuyama llamara el fin de la historia, el fin de los paradigmas historiográficos, la puesta en crisis de los anales, del marxismo, etc. Carlos Barro un poco salió a luchar por recuperar el trabajo teórico y de debate sobre métodos y teorías de la historia y organizó y ha organizado esta red, ahora dos redes, la red de historia de debate y la red de historia inmediata y al mismo tiempo organizó congresos de mucho impacto a nivel internacional en el campo de la historiografía y de la teoría de la historia, sobre lo que él llamó de historia a debate, que se han hecho varios de ellos, se han publicado los textos y aquí entre nosotros el profesor Constantino y su materia de historiografía y teoría de la historia y las elecciones de lectura que ustedes tienen, en muchas ocasiones ha incluido artículos, textos del profesor Carlos Barro. Uno de ellos con lo que se comenzó a difundir los temas de discusión fue un manifiesto del grupo de historia a debate originario que ha tenido una amplia repercusión internacional. Él ha dictado conferencias, yo diría, en prácticamente las universidades más importantes de América Latina y de Europa y también incluso de otras partes ya fuera de Europa y de América Latina. Y por lo tanto, no quiero extenderme más, porque lo interesante, lo importante es que aprovechemos su presencia entre nosotros y por lo tanto, sin más dilación, le doy la palabra al doctor Carlos Barro. Bueno, muchas gracias a mi querido colega y amigo Sergio Guerra agradecerle sus atenciones, también a Constantino Torres y otros amigos y colegas que están por aquí y agradecer al Departamento de Historia de la Universidad de La Habana esta oportunidad de encontrarnos de nuevo aquí en la capital de la Cuba Libre para hablar de historia. No solo yo voy a hablar, sino que espero al final podáis hablar también vosotros. El título de la conferencia es Hacer la Historia y hoy tenéis que confesarme que os ha recordado algo, ¿no? ¿Qué hacer, no? Bueno, el libro de Lenin, que por lo menos para los que son de la generación de los años 60 y 70, tanto nos impactó, un libro del año 1902, donde se hablaba del que hacer políticamente hablando, sobre todo desde el punto de vista organizativo, aquí vamos a hablar desde el punto de vista historiográfico. Tengo muy reciente las lecturas de Lenin, no porque haya vuelto a leerlo, sino porque recordé mis lecturas juveniles, porque aproveché la ocasión de participar en un centenario de la Revolución Rusa en el Instituto Mora en Ciudad de México para dar el salto a la isla de nuevo. Por lo tanto, el título, aparte de la referencia testimonial, biográfica, que comparto con muchos de vosotros en relación con Vladimir Ilyich Juliano, aparte de eso, decir que realmente el título a hacer la historia viene de tres volúmenes que se publicaron en Francia, Frague Histoire, en el año 1974. Pues bueno, fue el origen de la tercera fase de la Escuela de Anales, próxima en algunos aspectos al marxismo, como ya todos sabemos, y que esta escuela, la Escuela de Anales, marcó también, muy especialmente, sobre todo, mi formación tardía como historiador. Pero claro, hablamos de una nueva historia que era nueva hace 40 años, considerando que estamos hablando de la historia, no de los terceros a nadie, no de los primeros, que corresponden al periodo de entreguerras. Y 40 años es mucho tiempo, estamos hoy en otro mundo. Por eso yo tengo un libro de trabajo por hacer, por componer, de trabajos de metodología, de historiología, que están publicados por ahí, algunos también en Cuba, y pensaba titularlo de la nueva historia al nuevo paradigma, porque estamos en un nuevo siglo y una situación muy distinta a lo que fue la segunda mitad del siglo XX. Sergio habló de mi primera visita aquí a Cuba, académicamente hablando, bueno, y no académicamente hablando, en 1996, hace 20 años. Cuando empezamos a ver la manera de organizar mi visita y le comentaba a Sergio por correo electrónico que, bueno, tuve que ir a mi página web personal para ver exactamente el año en el que había estado aquí. Él me decía que Carlos Gardel cantaba aquello que 20 años no son nada, pero son, con el estilo este muy así de Sergio y cubano, pero son años. Afortunadamente, yo creo que los hemos aprovechado bien, ¿no? Los hemos aprovechado bien y estamos preparados para otros 20 más con un histórico, con un mismo histórico, etc. En aquella ocasión estuve, ya comentó algo Sergio, en la Universidad, en el Instituto de Historia de Cuba y en la UNEAR. En la UNEAR presentamos las actas del primer Congreso Internacional de Historia y Debate en 1993 en una mesa en la que estuvo Sergio Constantino, creo recordar, ¿no? Y que se fue presidida por Jorge Ibarra Cuesta, un historiador que vosotros conocéis bien. Ayer a la Cuba me he dado cuenta que murió hace muy poco y, bueno, quiero aprovechar la ocasión para daros el pésame a vosotros, no está aquí Jorge Ibarra Guitart, su sobrino, ¿verdad? Sí, ¿eh? llegará porque en 1996 en mí dejó una gran marca, ¿no? Jorge Ibarra, porque tenía dos cosas muy importantes. Primero, haber sido un revolucionario, un luchador, un guerrillero y, segundo, ser un historiador muy innovador, muy innovador, muy desde Cuba a la altura de las renovaciones de las que hemos estado hablando, de la nueva historia en los años 60 y 70. En la sala de los mártires de la, de vuestra universidad, hablé del balance de la historiografía del siglo XX, recordar, que creo que un acto realizado por Carmen Almodóbal, pero, en el que yo recuerdo un comentario de Carmen Barcia, ¿no? Y es que yo estaba allí ya, hace 20 años, diciendo que había aquí más allá de la historia de las grandes figuras de las grandes batallas, de los grandes acontecimientos, rodeado por las fotografías de los jóvenes del directorio que murieron en el asalto al palacio de Batista en el año 1957. Y, claro, quedé un poco acongojado, ¿no? Porque, no saben, me sentía incómodo, con mala conciencia, pensando que estaba criticando la historia de los grandes hombres y los grandes hombres estaban allí y habían muerto por defender grandes ideales. Pero Carmen Barcia dijo, no, no, vas acertado, es que es necesario superar esa historia de las grandes figuras que, como sabemos, fue inaugurada por el positivismo alemán y por von Ranke, que, en el libro de él, traducido al castellano, por Buesenlao Roces, fijaros sobre las grandes figuras de la historia, aquí, más allá del protagonismo individual de los grandes hombres. No es que no exista ese protagonismo, pero el motivo de fondo principal de la nueva historia y aún hoy en día es estudiar y analizar y rescatar el papel del sujeto social en la historia de la mayoría de la sociedad. Eso sigue estando vigente y sigue siendo necesario, si acaso, aún más que nunca. El Instituto de Historia de Cuba abre esas de un tema hacia un nuevo paradigma historiográfico que después redacté dos años después y se publicó. Bueno, hoy lo que quiero es hablar veinte años después de cómo va eso de nuevo paradigma consenso historiográfico. Yo no creo que es una realidad en marcha, aunque de manera desigual. En algunos casos se ha avanzado mucho de nuestras, me refiero a nuestras proposiciones en la historia de debate desde hace veinte años, en otros menos y en otros hay bastante resistencia para el avance historiográfico. Por lo tanto, hoy más bien voy a hacer para vosotros y como es habitual en Historia de debate estamos grabando en vídeo y en audio y estará la semana que viene en las redes a disposición de todo el mundo lo que vamos a decir aquí. Yo voy a aprovechar para hacer un balance para vosotros e internacionalmente de la historiografía del siglo XXI desde el ángulo de Historia de debate como red académica, como foro de debate y sobre todo como un movimiento o tendencia historiográfica nacida en 1997 en aquel primer Congreso Internacional de Historia de debate que presentamos en la UNEAC en el acto presidido por Jorge Ibarra. Digamos que donde podéis ver todo esto de lo que voy a hablar es en la web historiadebate que es también la medida del éxito que ha tenido nuestra corriente historiográfica porque desde 1999 prácticamente desde hace 20 años también nuestra web ha tenido 10 millones de visitas y hoy en día a partir de 2010 hemos aterrizado en las nuevas redes sociales hoy en día tenemos 80.000 contactos amigos y suscriptores en las redes sociales fundamentalmente Facebook y Twitter YouTube y Books para los audios y LinkedIn. Ya se refirió a ello la presentación Sergio hemos realizado cuatro grandes congresos Santiago de Compostela y vamos pronto a empezar la organización del V Congreso Internacional de Historia de Abate que está pensado para el año 2021 los hacemos en los años jubilares de la pregrinación a Santiago de Compostela son los días de determinados años en que el día del apóstol de Santiago coincide con día festivo y entonces ahora tocó entre el cuarto y el quinto una diferencia de 11 años por lo tanto llevamos bastante tiempo deseando y yo recibo muchas demandas en ese sentido de que salga un nuevo congreso que medio mediante bueno y apóstol mediante que es como tenemos en los años sacodeos con la manera de obtener la financiación suficiente se celebrará probablemente en diciembre del año 2021 nuestra temática si no ha quedado clara hasta el momento es muy especial no es una red de historiadores comprometidos con la innovación y con el compromiso social en todo el mundo que tratamos sobre todo la temática de la metodología la historiografía la teoría de la historia la historia inmediata o actual o presente y también la didática de la historia Cuba un grupo de historiadores cubanos encabezado por Sergio Guerra y la hoy pues incorporó a esta red en el segundo congreso internacional de historia de arte en 1999 hasta hoy sé que ha habido en los últimos años una gran incorporación de colegas cubanos porque yo sé que están apuntados a la lista los que no está ahí ahora pasaremos un papelito para que pongáis vuestro correo electrónico pero que no conozco personalmente claro los que tienen la manera de organizarse en internet es que no conoces a todo el mundo personalmente más que por a veces por los comentarios que hace y poco más bueno seguimos tratando de cultivar los contactos personales también porque las dos cosas son necesarias por lo tanto una red de debates de consensos también para enfocados hacia el objetivo de cómo hacer la historia en el siglo XXI y al mismo tiempo somos un observatorio yo creo como no hay otro para estudiar la evolución de la historiografía internacional con una óptica latina a mí recuerdo un colega norteamericano y a más muy no sé muy activo por lo menos en los primeros tiempos de historia de debate que ahora está en Madrid me decía bueno pero eso es desde la óptica de aquí bueno claro en lugar que los franceses escriben historiografías desde una óptica francesa y los norteamericanos desde una óptica norteamericana y ya en el siglo XIX y principios del XX los alemanes desde una óptica desde una óptica alemana entonces lo que pasa es que la globalización está democratizando las relaciones internacionales desde el punto de vista académico y permite que haya prosperado una visión de la historiografía internacional desde una óptica latina que le vamos a hacer un mal asunto para los que protagonizaron o monopolizaron la innovación no sólo en el campo de la historiografía sino en otros muchos campos desde el continente europeo o norteamericano pues a su manera porque hasta ahora el país que tenía el poder económico político y cultural pues era quien llevaba la iniciativa en estos campos concretamente en el campo de la historiografía pero hacía tiempo en este tránsito del siglo XX al siglo XXI que no es así hay iniciativas que están surgiendo de lo que antes se llamaba periferia creo que fue en el primer congreso que ya alguien dijo desde desde Inglaterra que ahora la innovación viene por la periferia pues muy bien pues la prueba es que estamos aquí con 20 años de experiencia y para demostrar que no solo viene de la periferia en este caso latina o supuesto de periferia sino vamos por delante de algunos que por lo menos tienen más medios y hasta hasta los finales del siglo XX han protagonizado esa pues eso de la iniciativa en la innovación historiográfica internacional bueno el tránsito del siglo XX al siglo XXI históricamente muy convulso muy fuerte impensable para los que creyeron en el fin de la historia de Fukuyama pero también hay unos cambios historiográficos en curso importantes por ejemplo lo que es la 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 aportación revolucionaria desde el punto de vista historiográfico de nuestra generación a la que pertenezco yo y creo que los que estamos de este lado de la mesa y algunos de nosotros pues claro eso ha ido quedando atrás estamos en fase de de jubilación aunque claro naturalmente jubilación activa incluso más activa de lo que era anteriormente pero los hechos son esos ¿no? análisis marxismo está retrocediendo y depende mucho de las de los que iniciamos o iniciaron esa la recusión de esas tendencias en nuestro país en perspectiva pues estén activos culturalmente y historiográficamente pero eso es una perspectiva limitada ¿no? por el punto de vista cronológico y biológico el gusto que tenemos es decir aquí que en el tránsito del siglo XX al siglo XXI también se está quedando atrás y a una velocidad sorprendente la propuesta postmoderna que vino de los Estados Unidos una especie de lectura muy muy agresiva del postmodernismo de origen europeo que pretendió convencernos a los historiadores de que no había diferencia entre la historia que nosotros hacíamos y la ficción literaria y cosas de esas bueno no digo que fueron más que son un interlocutor interesante para el debate porque bueno si hay que discutir si la historia es una ciencia o no pues ellos han aportado el tema y hemos discutido y hemos actualizado nuestro conciencia de ciencia por lo tanto algo tenemos que agradecerle pero eso está ya muy de retirada incluso en el propio Estados Unidos Teófilo Ruiz me decía a mí mira ya me invito y más gente a los congresos de historia de debate ingleses norteamericanos postmodernos y eso lo decía yo creo que en el congreso de 2004 o así es decir o así y entonces quiere decir eso que eso va desapareciendo a más velocidad que Anales y el marxismo que creo que ha dejado un pozo que perdura y que va a perdurar que debe perdurar en el siglo XXI porque tenía unas bases mucho mucho más sólidas más vinculadas al historiador profesional y a todos los cambios sociales ideológicos y políticos que supuso el siglo XX pero bueno hoy a principios del siglo XXI fijaros que estamos ya muy cerca de empezar la tercera década del siglo XXI pensando desde historia de debate con observatorio internacional hay dos opciones encima de la mesa que se ha simplificado mucho ese escenario de la historiografía internacional la primera volver al positivismo hay un rebrote en esa dirección y la segunda pues avanzar buscando nuevos paradigmas o consenso que van con el siglo y hay una pugna ahí sorda que hay que sacarla de la luz decir que una de dos volvemos a a Bonranque Langlois y Señor Vos o avanzamos con el siglo que ya se ha iniciado tratando de escribir una historia que vaya con nuestro siglo ahí podemos presumir con datos encima de la mesa que en la historia de debate hemos sido pioneros y creo que seguimos siendo pioneros hemos sido capaces de construir un eje latino euro latino y europeo euro americano aprovechando que el castellano es la segunda lengua de uso en el mundo occidental dentro y fuera de internet y siguiendo las telas y el ejemplo de las escuelas de las grandes escuelas análisis y marxismo que renovaron nuestra disciplina en el siglo mientras en Estados Unidos sigue la hegemonía del positivismo aunque están sufriendo algunas innovaciones paralelamente al trabajo que hemos hecho en el mundo latino en historia de debate como la historia mundial la historia pública la historia digital con si comparamos nuestra experiencia con la norteamericana ganamos por goleada creo yo porque el problema de las iniciativas de la renovación historiográfica en Estados Unidos es que son iniciativas aisladas entre sí y aisladas respecto de la mayoría de la profesión de los historiadores profesionales en Estados Unidos que no afectan al concepto de la historia como ciencia como disciplina que sigue siendo positivista que ellos no pueden beneficiarse de las renovaciones historiográficas del siglo XX porque Marx y Mianales tuvieron poca incidencia en la historiografía norteamericana y que curiosamente además siendo o queriendo ser como nosotros abanderados del uso de las nuevas tecnologías todas estas iniciativas historia mundial historia pública historia digital se están promoviendo por un sistema tradicional no a través de internet no a través de sociedades tradicionales etcétera de congresos nosotros también hacemos pero usa escasamente la sociabilidad digital para organizarse y difundirla en el mundo siempre con esa limitación que se expande en el mundo anglófono que sigue siendo bueno mayoritario pero cada año que pasa menos a diferencia de que en historia de debate por lo menos en los congresos con la traducción simultánea se puede participar en español en francés inglés bueno en italiano y en otra lengua pero tenemos solemos organizar la traducción simultánea al inglés y al francés y en nuestras listas aceptamos en inglés y en francés también contribuciones etcétera que después traducimos gracias a Google al español etcétera mucho más tolerante hacia el uso de otras lenguas que en el caso de Estados Unidos por lo tanto yo creo que vamos por delante de la legislación norteamericana en este momento ellos tampoco entienden lo del compromiso del historiador a veces han surgido iniciativas muy buenas como historiadores contra la guerra en las universidades norteamericanas en la época de la guerra pero ya han pasado 15 años pero que no conectan como hacemos nosotros el compromiso con la innovación que es la clave a la que yo quise hacer referencia nombrando a Jorge Guerra Ibarra Buestra bien ahora lo que voy a hacer es repasar los puntos esenciales del manifiesto de historia de debate 20 años después haciendo balance bueno salió la luz el 11 de septiembre del año 2001 casualmente en parte sí pero simplemente aprovechamos el atentado contra las torres generas para darlo a conocer ese mismo día siempre preocupados de que los cambios históricos y los cambios historiográficos están muy relacionados hasta ahora han firmado 585 colegas de 37 países y ahí constan 18 proposiciones eso en la página web de historia de debate lo tenéis o simplemente en google si se pone un manifiesto historiográfico de historia de debate también aparece así reproducido en muchos lugares y se nos ha quedado un poco corto ya han pasado pues 17 años y de hecho aquí voy a añadir dos temas que no están en manifiesto pendientes de que hagamos una actualización de su contenido decía que se han se han realizado en diferente grado y de diferente forma hoy en día esas propuestas nuestras de hace 20 años se nos decía por parte de algunos bueno no sea optimismo bueno yo creo que nos hemos quedado cortos en alguna de las propuestas que se han realizado muy rápido siempre en el ámbito internacional y en otras todavía hay resistencias por eso lo voy a destacar el punto 1 y 2 está referido al concepto actualizado de la historia como ciencia definimos allí la ciencia como sujeto social obviamente recogiendo todas las pervincias más sincronizales pero sobre todo la historia como sujeto con unos centros no se dice por prejuicios academicistas pero se practica la historia la hace el historiador yo creo que es el secreto mejor guardado de nuestra profesión y en la medida que mucha gente cree que en la verdad histórica si la dice un académico pues es verdad siempre se confunde cuando ve a los académicos de la historia que lo atiendo entre sí entonces muchas veces no tenemos interés de desgrar el secreto la historia la hace el historiador eso sí utilizando fuentes históricas lo que nos distingue de novelistas periodistas y otros que también se interesan por la historia y la escriben a su manera menos profesional la profesionalidad viene en el uso de las fuentes y de la metodología crítica pero también el uso de las fuentes no es suficiente para decir si una obra histórica es buena o buena ¿por qué? porque es el historiador el que aporta no solo metodología el foco historiográfico y tal sino también sus valores y su conocimiento geográfico y tantísimas cosas Yersi Topols que en los 70 en una obra metodología de la historia en fin que yo creo que sigue estando actual a la hora de definir las operaciones que hace el historiador cuando investiga no sé el 80 o el 90% de los casos las operaciones dependían de la voluntad del historiador no de las fuentes directamente que para nosotros sigue siendo esenciales por lo tanto esto es muy importante destacarlo porque ser una ciencia en el siglo XXI no es lo mismo que ser una ciencia en el siglo XX ni menos ser una ciencia en el siglo XIX con Rankin decíamos que la historia es conocer el pasado tal como fue como si tuviéramos una varita mágica y en Angló el Señor Ouse en Francia decían que la historia se hace con documentos y punto no tiene ni que pensar vas al archivo tu corres el documento o los datos lo escribes aunque lo escribas mal ya estás haciendo historia eso no es así tenemos que salir del siglo XIX asumir la revolución historiográfica del siglo XX y ponernos a la altura del nuevo siglo en que las ciencias físicas y naturales nos están indicando que es la ciencia hoy con mucha claridad esa es nuestra referencia el ejemplo más revolucionario es la física atómica cosmológica etcétera donde todavía cien años después están diciéndonos todos los días que acertada estaba la teoría de Einstein en sus diferentes aspectos bueno a veces la desmienten o la rectifican pero la mayor parte de los casos la confirman una teoría matemática puramente abstracta no creo que los historiadores tengamos que ir tan lejos pero sí saber que si la referencia para definir una ciencia son las ciencias de la naturaleza nosotros tenemos que tener la capacidad que tienen ellos de poner el mismo nivel en tibia y acción historiográfica incluida una acción teórica metodológica etcétera tenemos que entrar claramente además en la historia post positivista de la ciencia donde ha quedado Popper muy atrás pero muy atrás gracias a las elaboraciones de Tomás S. Curiosamente un historiador marxista de los años 60-70 inglés parte de la escuela de Pasampresa adelantó esta definición que nosotros reivindicamos como la definición más científica de la historia cuando dijo EHK el gran historiador de la reproducción ruta cuando dijo que la historia de la interacción continúa del historiador con su objeto yo diría del historiador con su objeto y con sus fuentes etcétera no tuvo demasiado éxito en general tanto Anales como el marxismo difundieron otra definición breve la historia es analiza la sociedad en su tiempo o la historia de la humanidad en su tiempo o algo así tanto Bloch por un lado como el propio Kant propuso esa definición que fue la que tuvo esta que hay que no solida pensar con dos ideas a la vez no prosperó y sin embargo el siglo XXI es indispensable es decir la historia es la interacción del historiador con su objeto y es tan importante o más el historiador el aporte que hace a la historia que las propias fuentes que además como todos sabemos no hablan por su solo y el punto cuarto del manifiesto hablamos de la interdisciplinariedad bueno hoy esto cambia marchas forzadas no es que nosotros acertamos hicimos el proceso en las direcciones que iba a avanzar la interdisciplinariedad en ese punto es que la realidad está yendo más allá hablamos de una nueva interdisciplinariedad hacia adentro porque al mismo tiempo que nos haríamos con otras ciencias como la sociología la economía la antropología etc nuestra disciplina en ese tiempo se fue fragmentando hiperespecializando allí planteábamos que hay que hacer converger las diferentes especialidades históricas para no vivir la historia los historiadores colectivamente como si viviéramos un archipiélago donde además ni siquiera hay puente ni barcas que uno o unas islas como otras que más donde se avanzó mucho hacia afuera es mucho no lo podíamos soñar es la interdisciplinariedad de la historia con las ciencias naturales y la nueva astronomía dos ejemplos la historia genética y la historia que usa informática y la informática y la comunicación digital es decir la historia digital la historia genética y la historia digital son unos ejemplos palmarios del nuevo tipo de interdisciplinariedad que no busca la alianza con las otras ciencias sociales que son estando vigentes sino con disciplinas emergentes hoy en día como es el caso de la biología y como es el caso de las nuevas tecnologías de información la misma otra vía que tendría que haber avanzado más y no avanzado y que se aparta de lo que nos enseñaron en Anález y el marxismo que es la interdisciplinariedad con la literatura y lo multimedia para una cosa para aprender a narrar la historia de otra manera de los escritores de decisión podemos aprender a cómo se escribe la historia hoy en día para poder acercarse al público más amplio que el público especializado y no digamos para aprovechar el mundo multimedia concretamente estoy hablando de cine estoy hablando de televisión para escribir la historia bueno me decía Sergio que él hizo uno de los capítulos de la historia de la revolución rosa pero es una iniciativa de un medio de comunicación que busca pues historiadores que le hagan el guión y pues no hacen ni caso de lo que le decimos etcétera no yo hablo de utilizarlo nosotros para escribir la historia no como texto sino como un documental por ejemplo donde haya audios y vídeos al mismo tiempo que narren eso queda mucho por avanzar en esa división el otro es competir con un escritor de decisión que son los que saben escribir para escribir la historia etcétera el punto quinto hablábamos de la necesidad de globalizar la historia yo creo que se ha avanzado en tres direcciones en alguna más que en otra en lo digital seguro el resultado es espectacular y ha superado todas nuestras perspectivas de hace 20 años hablaremos en el punto siguiente con más detalle la segunda dirección para globalizar la historia tiene un origen norteamericano es la historia mundial que es una idea de los 70 que con la globalización pues se puso muy de moda pues ya en los 90 la primera década del siglo XX que es ampliar el objeto de nuestra investigación normalmente circunscrito al Estado-Nación pues al globo pues eso es muy interesante se está haciendo y es aplicable a diferentes épocas no solo a la economía mundo no solo del siglo XVI hasta en adelante sino incluso pues en la edad media porque el socialismo perdón el federalismo fue una propuesta global bueno europea pero global y incluso anteriormente el imperio romano por lo tanto el estudiar el mundo no a través la historia no a través del solo del Estado-Nación sino del mundo en su conjunto es una propuesta interesante es la segunda vía para globalizar la historia y la tercera la más interesante y la que lleva el mayor retraso es hacer una historia global total digo yo global total porque es un poco lo que se llamó en el siglo XX historia total que no llegó a funcionar claramente aunque hay algunos ejemplos tanto por parte de Anales como por parte del marxismo yo creo que ahora sabemos muy bien que no se puede perseguir la historia total de una manera idealista como un todo claro nada se puede estudiar todos en todo su detalle pero si se pueden hacer aproximaciones globales nosotros le llamamos historia lista con historia global mezclando temas métodos especialidades mucha gente muchos colegas lo están haciendo sin saberlo y por lo tanto sin sacar el resultado muchos dicen bueno yo voy a hacer que en mi caso lo hice toda mi investigación previa al doctorado etcétera mezclando historia social y historia de la mentalidad pero no hay ninguna especialidad que se llame así entonces se me consideraba un historiador de la mentalidad yo decía no yo soy un historiador global hago historia estudiar una revuelta allá en Galicia en el siglo XV hago historia social y historia de la mentalidad y algunos más se han animado por ese camino porque es la que genera conocimiento nuevo porque en cada una de las especialidades ya casi todo se sabe y al metar las especialidades tiene cierto problema de tipo metodológico es un problema de habituarse y consigues respuestas nuevas conocimiento nuevo aproximaciones globales por ahí queda bastante por avanzar hacer una historia más pesada punto 6 y 3 del manifiesto de historia de debate es decir desarrollar más la parte intelectual de la interacción del historiador y entre el historiador y las fuentes es decir trabajar de tecnología historiografía y teoría pero aplicadas a la investigación concreta no digo que no se haga la estrategia pero es menos aplicada a la investigación concreta es decir en este momento reivindicar una historia más reflexionada etcétera es muy importante además porque tenemos del otro lado pues que el retorno del positivismo lleva a muchos colegas incluso jóvenes a abandonar la reflexión de manera que el resultado de la investigación es simplemente pobre ¿no? pobre posicionar reflexión si seguimos pensando que somos unos técnicos vinculados al trabajo del archivo y que si seguimos pensando que el mito positivista de la imparcialidad pues es lo que debería nos pues no aportamos nada simplemente bueno como todo que sea sacar datos a la luz de los documentos es positivo pero para eso me pregunto si es necesario hacer una carrera histórica una tesis de maestría y una tesis doctoral como muchos de nosotros con todo hoy yo creo que se está avanzando en historia de debate nos planteamos democratizar la reflexión de la historia que antes estaba digamos circunscrita a grandes personalidades que un momento dado de su vida académica nos implementa reflexión un poco ¿no? en los congresos de historia de debate llevamos cuatro hay 16 volúmenes los tres últimos 30 y hay centenares de colegas en fin que allí aportan reflexiones vinculadas normalmente a sus investigaciones por lo tanto ahí está no solo nosotros está creciendo la práctica con reflexión incluso retrocede la reflexión sin práctica hacer historiografía sin investigar empíricamente y yo creo que el primero de los casos haciendo practicando la reflexión al mismo tiempo que la mentiria gracias a internet una menuría viviente que en los casos de debate puede llegar a muchos lados y marcar mucho creo que por lo menos en el ámbito latino lo estamos consiguiendo lo que es la nueva historiografía del siglo XXI punto es octavo el manifiesto de historia de debate hacer una historiografía crítica y autocrítica lo de autocrítica en sí ya es una revolución porque normalmente tendemos a pensar que el pensamiento crítico es con el poder establecido etcétera y que la autocrítica no se hace jamás y los que criticamos podemos equivocarnos y tenemos que equivocarnos a la fuerza porque ninguna crítica puede permanecer igual a sí misma durante décadas algo pasa algo que existe en cierta autocrítica a ver qué pasa entre la crítica que hacemos y la evolución y la evolución de la realidad bueno eso es una aspiración a la palabra que se entrega en el manifiesto es autonomía del historiador la independencia del historiador para ejercer nuestra profesión frente a los poderes políticos económicos y mediáticos pero en realidad lo que hay es una pugna constante entre el historiador y el poder y en general entre el intelectual y el poder una pugna continua y yo diría también dialéctica entre la historia con fundamento oficial y no oficial también una historia no oficial puede transformarse en oficial y de alguna manera la historia académica puede verse críticamente desde fuera como una historia oficial no solo la historia del Estado que ofrece el Estado y que obliga muchas veces a respetar en los manuales de enseñanza afortunadamente hay hoy un gran sigue habiendo un interés grande que está creciendo de los diferentes poderes sobre la historia necesita de la historia los poderes para legitimarse pero incluso aquellos poderes ideologías o religiones amigos necesitan de la crítica de la historia nuestra amigos nuestros si no no hay manera ni de evitar los grandes errores ni de incluso detectar los errores que se está cometiendo por lo tanto para ser fieles también a una ideología sobre todo si es una ideología de progreso es necesario reivindicar la autonomía del historiador porque en el continuo pasado presente y futuro se pueden ver más cosas que en el vivir a día típico del político cualquiera de los regímenes y de las ideologías que los podáis imaginar punto 11 historia e historiografía digitales bueno historia e historiografía digitales como sí que podemos presumir que desde 1999 iniciamos nuestra web preparamos el segundo congreso a través de internet somos pioneros ¿no? llamo historia digital o historiografía digital el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para hacer historia o para hacer historiografía esto está teniendo un gran auge yo ahora aquí desde una autica internacional sé las dificultades que tenéis aquí para el acceso a las redes porque yo las uso también estos días y estoy aquí pero eso creo que hay hay que ser optimistas y hay un proyecto por ejemplo en marcha lo sé desde el Estado para que se pueda acceder ya a todos los domicilios de la Habana que acabo de leer en la presa aquí y eso estoy convencido que se irá solucionando con el tiempo hay un gran auge del uso de internet para hacer historia pero se aprovecha una posibilidad inmensa de como es la historia digital de una manera yo diría kimorana o sea se ve solamente que no es poco se ve solamente la historia digital como una democratización del acceso a la fuente y la bibliografía no es poco sobre todo cuando no se tienen grandes bibliotecas actualizadas al lado de casa o cuando se trabaja desde América Latina en temas de Europa España o de Europa etcétera entonces internet permite este acceso rápido a las fuentes y a la bibliografía solo por eso ya merecería la pena hablar de historia y historiografía digital pero hay que ir más allá la historia digital es una nueva forma de escribir la historia ya el procesador de textos Word nos permitió escribir de otra manera tener en la pantalla un texto interactuando continuamente ponemos notas quitamos rectificamos un texto vivo que se publica a un momento dado de una forma pero que tú lo puedes seguir actualizando publicando de una manera emocionada eso ya ya es un cambio una manera de escribir la historia pero es que además nosotros creemos que lo que viene en este siglo estamos solamente en la segunda década es introducir hipertextos audios y vídeos en al momento de abrir nuestras investigaciones hipertextos son los links los enlaces que en vez de una nota a pie de página de un libro pues simplemente si el libro está digitalizado pues pones un link un enlace o bien si utilizas una fuente histórica pones un documento entero para que el lector pueda acceder a él eso incluso permite leer un libro no de principio a fin como ha decidido el autor por determinados capítulos sino puedes meterte por otras obras y tú mismo ver no sé seguir el itinerario que más te convenga para para tu lectura bueno la otra cosa es además del texto escrito que es lo propio desde que la historia es historia para escribirla es un texto sobre el papel se puede introducir audios y vídeos eso es muy importante porque entre otras cosas pues muchas fuentes y muchos vídeos en audio sobre todo en audio para estar utilizando testimonios para una historia del siglo XX es muy importante eso es un cambio que hasta ahora estuvo frenado por resistencias académicas porque las tesis tienen que ser en España y es que en papel y aún puedes presentar un CD-ROM pero como anexo como una copia digital pero en papel las fotografías tienen que estar allí pues en fotocopia o una copia muy mal ¿no? y la academia en esto va como siempre por detrás de las innovaciones tecnológicas aunque llegaremos a poder presentar en forma de web o en forma de libro digital una tesis doctoral que para algunos temas es absolutamente esencial no hay mucha experiencia previa salvo en la facultad en España y en Europa en la ciencia de la comunicación porque allí estudian enseñan esta materia los alumnos hacen sus tesis pues como si fuera una página web en un contexto pero también con material multimedia por ahí hay que avanzar y es la próxima frontera es por lo tanto la historia digital con un se pone un nuevo acceso a las fuentes y la geografía una nueva forma de escribir y una nueva forma de publicar yo dejando cualquier modo atrás en la página web de miacebarros.com están ahí pues unos 100 trabajos en forma de artículos de hecho frené el hacer libros durante un tiempo porque las editoriales no me dejaban reproducirlo en mi página web y difundirlo en mi internet ahora es diferente porque ahora existe el libro electrónico que puede hacer posible lo que decía antes ¿no? es decir una historia escrita con un texto de vídeo y audio y además puedes incluir el libro más fácilmente en tu página web en mi página web en estos últimos 16 años 17 16 sí 16 años ha tenido 970.000 lecturas casi un millón a lo mejor ya a la vuelta yo ahí y ya estamos antes de fin de año llegaremos a un millón de visitas y ahí los que acceden están en currículum y eso tiene un interés menor lo que acceden son los artículos para imprimirlos para utilizarlos personalmente en clases etc. entonces es digamos una difusión que da una media de 10.000 lecturas de cada artículo impensable por los medios tradicionales y que se usa poco por parte de los colegas en algunos casos por perjuicios de que te copian que no te citan cosas así que también pasan con el papel impreso muchas veces las ideas te las coge y no dice de donde las saca yo creo que nuestra función principal aparte del público académico que hay que cuidar y todo eso pues es naturalmente que se dividan nuestros trabajos yo de hecho en mi página web publico doblemente digitalmente y después en publicaciones académicas formales en papel porque las dos cosas hay que cuidar pero poniéndole énfasis en la difusión que llegue a mil en nuestros planteamientos claro eso obliga a escoger temas y maneras de redactar que pueda llegar a un público que vaya más allá de los colegas bueno yo ha nacido una página web de Estados Unidos que tienen que es academia.edu donde los colegas cuelgan sus papers y yo la uso pero llevo poco tiempo dos años o así y tiene solo 27.000 lecturas no es nada en la página web libre llega mucha más gente pero hay que poner varios ceros o sea que en ese sentido tiene menos difusión pero de todas maneras si no si no se tiene los trabajos en internet una manera buena de empezar es a través de academia.edu también es cierto que solo acceden los colegas porque exige abrir una cuenta si no no lo pueden leer y en Facebook a mi siempre me quejan ese artículo yo no puedo acceder cuando te es interesante en historia eres estudiante no eres académico profesional pero para el que quiera empezar academia.edu es muy aproximado y en último caso es una forma de relacionarse eso ya verá al principio eso que hablábamos del historiador colectivo gracias a internet es posible es una realidad nosotros llevamos 20 años con eso le llamamos nueva historiografía digital comunidad académica de nuevo tipo y es una experiencia latina que yo represento aquí que no tiene parangón en ningún otro país después tenemos el punto 12 que habla del relevo generacional hace 20 años teníamos cierta inquietud de que iba a pasar con la nueva generación si todo lo que habíamos avanzado en el siglo XX con análisis y marxismo todo lo que queríamos avanzar en la transición del siglo XX al siglo XXI iba a tener continuidad como una historia innovadora como una historia comprometida con el resto de la sociedad claro 20 años después esta inquietud es mayor y entonces ¿cómo estamos? ¿cuál es la situación? cara a la tercera década del siglo XXI siempre desde una óptica de progreso porque yo no creo que la historia o las ciencias sociales tenga un futuro sin una óptica de progreso yo creo que habrá una generación historiográfica nueva si hay una generación histórica nueva donde la universidad pone un papel importante al calor del compromiso yo creo que el ejemplo de una generación comprometida con la historia que vivimos que al mismo tiempo genera tendencias renovadoras en este caso para los fichos historiadores la generación de los años 60 y 70 pero hay otra de los años 30 y 40 que fue digamos muy importante porque bueno antes y después de la segunda guerra mundial pues donde se marca pues el paso de una historiografía marxista y de Anález estaba muy marginada en la academia y fue de la segunda guerra mundial pues empieza a expandirse también utilizando los congresos internacionales de historia y por el buen acuerdo que había a pesar de la guerra fría entre la historiografía occidental la ley de la historiografía occidental el ejemplo es 30 y 40 el ejemplo es 60 y 70 y ahora yo la esperanza la tengo puesta en un milenio en los movimientos sociales surgidos de la universidad o de licenciados universitarios en fin en situación precaria estoy pensando en Europa en España que es lo que vivo yo mágicamente donde tenemos la generación mejor formada de nuestra historia y la más frustrada por falta de perspectivas profesionales bueno pues estos milenios estos movimientos creados entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI un ciclo de movilización social global que no ha terminado me refiero a la antiglobalización que empezó en Seattle en 1999 me refiero a un movimiento de Resilina que se inició en el norte de África en el año 2011 pero creció por todo el mundo pasando por España el 15M por Europa Wall Street hasta Israel y últimamente hasta Francia en este último año pasando por Brasil y por México y por otros países son es una generación en fin con tanto impacto como tuvo la generación del 68 y más que está muy vinculada a la universidad y que yo espero una tercera ola en la tercera década del siglo porque la crisis generada por el capitalismo provocó este movimiento social global que tuvo diferentes formas pues no solo va a continuar sino que hay un consenso que son las nuevas que puede provocar el capitalismo internacional ahora este movimiento social el movimiento social es último supondrá una nueva historiografía por parte de sus participantes vinculados a las facultades de historia y a pues bueno está por ver hay datos positivos negativos 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 y el retorno del positivismo genera miedo de innovación en los jóvenes ese es un negativo lo positivo es que las redes sociales son decisivas están siendo decisivas lo van a ser más con el paso del tiempo la definición de nuestro oficio a lo largo del siglo XXI y ahí los jóvenes son mayor lo que es el contexto más estrictamente académico también hay tendencias contrapuestas por un lado y esto lo vivimos en el sur de Europa concretamente en España en Grecia en Portugal en Italia que no hay puestos académicos para los jóvenes por las políticas de la austeridad por la crisis llevamos 10 años así esto está pasando pero por otro lado el desarrollo de la fuerza productiva que tiene la sociedad de la información nos dice que la universidad y el IMAG son imprescindibles para la globalización son imprescindibles y además bueno corremos el riesgo que se nos imponga una globalización pues eso neoliberal preocupada por el mundo de la empresa nada más pero también los sujetos políticos sociales demandan cada vez más en este nuevo ciclo por razones de cultivar su propia identidad y promoción la historia por lo tanto eso es un factor positivo uno se pregunta si la universidad puede vivir sin una humanidad y ciencias sociales potentes en el siglo XXI aunque ya te digo ya te digo que desde la crisis del 2008 sobre todo desde el 2010 en Europa estamos viviendo y no solo en Europa creo que en mayor o menor medida en todo el mundo pues falta de puestos para dar salida profesional concretamente a los jóvenes con mayor vocación de investigadora bueno yo soy de una generación cuando decía antes hablando de la estereografía internacional desde el mundo latino euroamericano bueno yo hablo desde mi generación en la generación del 68 en Europa en el mundo yo fui dirigente estudiantil en la universidad en aquella época en la escuela de ingeniería y fui un dirigente clandestino del partido comunista al final desde el franquismo y durante la transición y claro por eso entendéis estamos siempre con el que hacer con el que hacer y yo que hacer ahora que ya no tenemos las que teníamos el tiempo pasa que era diga lo que diga Carlos Gardel pues yo propongo recordar como éramos los jóvenes para comprender a los jóvenes y apoyar la innovación o los paradigmas por mucho que tengamos más pasado que futuro eso es una buena parte del edado que tenemos que dejar no porque nosotros podamos estar desencantados con razón del declive del marxismo de Anález y de las escuelas donde nos formamos que promovemos sino simplemente para devolver lo que recibimos y animar a los jóvenes los comprometidos con la innovación y con la sociedad a adaptarse al nuevo siglo que tocó vivir si hacemos eso no se hará como pretende el neopositivismo y actual y como pretende o pretendía el posmodernismo no se hará tabla rasa de los avances historiográficos revolucionarios del siglo XX con el marxismo y con Manali claro ¿qué legado dejamos? yo es que llegué un poco tarde a la universidad porque estuve en la clandestinidad y durante la transición entonces pero y ya me metí con una historia de mentalidades pero la mayor parte de la gente de mi era colaboró aportó a la historiografía monografías de historia económica social bueno la historia económica social si gana el positivismo desaparece a mí me interesa la historia política la historia narrativa a la manera clásica la historia de la transición la biografía y todo eso pero también si al final la fragmentación que vivimos y la especialización de nuestra esquina va a ser eso la historiografía del siglo XXI pues bueno la historia económica social que puede seguir haciendo nuestro título quedará con un fragmento más es decir incluso por interés propio tenemos que fomentar estos cambios es decir los cambios inevitables en la historiografía para el siglo XXI que no hagan tabla rasa de las revoluciones historiográficas del siglo XX en el punto 14 hablábamos de los fines de la historia yo no sé si hay unanimidad o no pero yo voy a decir lo que pienso la caída del muro dejó claro que no existen fines preestablecidos para la historia que el sujeto social es más libre que nunca en el siglo XXI después de la caída del socialismo llamado real no hay ninguna filosofía tenéis que haberla que nos diga cómo vamos a acabar depende de lo que hagamos me gustó mucho una pequeña estatua en la Habana Vieja a Martín donde ponía los que no creemos en la inmortalidad creemos en la historia y la historia la hace el sujeto social como decís vosotros aquí que queda mucho más bonito y el fiat la historia la hace los pueblos eso es lo que hemos ganado en libertad sin que ninguna filosofía nos asegure ningún futuro feliz depende de nosotros yo hace poco pero pocas semanas preparé una ponencia sobre los fines de la historia hoy a la altura de la segunda década del siglo XXI para el congreso en Rusia vinculado también al centenario de la revolución de los campos y americanistas y proponía estos fines que están en marcha primero lo que está por todos los lados que es la globalización neoliberal que está en nuestro presente impuesto por el poder financiero por las multinacionales que dominan sobre cualquier político cualquier institución política de ámbito nacional y se impone como ya sabemos y hasta aquí es un punto eso es lo que tenemos y lo que tenemos que cambiar y hay varias propuestas de cambio el propio neoliberalismo es un fin en sí mismo exitoso eso no se puede negar con algunos aspectos positivos y la mayoría muy negativos para los pueblos lo que decíamos antes después está la imposición de la ley islamica el terrorismo global que en este momento desde el punto de vista digamos militar el estadounidámico prácticamente está despabezado en Oriente Próximo pero está en el mundo occidental está muy expandido pues el terrorismo global que tenemos que sufrimos posibilidad de que ese fin de la historia se imponga para todo el mundo como él pretende con la sala pues desaparece pero está ahí no existe no es real pero está ahí puede crear mucho problema contra el frente luchado en tercer lugar estoy hablando pornológica en el mundo el socialismo en el mundo también conocéis en América del Sur donde pues sigue una historia muy diferente la lucha por el socialismo en estos en estos países sobre todo en Venezuela en Ecuador y en Bolivia aunque algo que se podía hablar también de Brasil y de Argentina entonces es una historia muy diferente a que vosotros conocéis aquí en Cuba porque ahí el estado social que tratan de crear pues se hace pues conviviendo con la democracia y con la economía con la economía del mercado no es que convivan con la democracia es que accedieron gracias a la democracia al poder por lo tanto es un fenómeno interesante se quiera o no de socialismo en libertad dentro de lo que se puede dar ese fenómeno en América Latina donde no hay una tradición democrática muy arraigada y que yo no creo que eso desaparezca de un día para otro por mucho que ya se han dado cambios en el Brasil y se han dado cambios en Argentina en el sentido contrario pero los partidos del ALBA no están están ahí y aunque fueran desplazados por espero por un cambio electoral fuerte pienso que no no es época ya y que pueden triunfar los grupos militares pues estoy seguro que generarán unas oposiciones fortísimas que defenderían las conquistas sociales hechas en la etapa actual y que podrían volver al poder y retomar esas formas profundas que tanto necesita América Latina un plazo en cuarto lugar está yo creo el fin de la historia que yo he descubierto preparando esta investigación que voces y caras lo están defendiendo en todo el mundo desde hace tiempo y últimamente con mucha más fuerza después del año 2008 y de la crisis económica que es la lucha por un gobierno mundial democrático por una globalización alternativa por un gobierno que controle o intente controlar el poder financiero y la multinacional es hoy bajo control que pone en peligro un futuro de globo no solo desde el punto de vista económico sino ecológico y desde el punto de vista ahí donde ahora viene el mayor desafío no es nada fácil pero bueno tampoco eran fáciles constituir los estados democráticos en los tiempos de la colonización o democratizar los estados occidentales hasta un punto suficiente en que fue posible gracias al talón de fondo de la amenaza de la revolución lucha pues un estado de bienestar ese es el objetivo para el siglo XX probablemente tengamos que situarnos hacia mediados al siglo XXI tendremos que situarnos hacia mediados del siglo XXI para poder hablar para poder votar un parlamento mundial que viva un gobierno mundial y que apruebe una constitución mundial que sea la protección de los pueblos salvo obviamente que hay que imponerle a una unidad mundial que está llevando la economía y el planeta a la misma Marx el viejo Marxismo ya lo decía los problemas son locales pero la solución es mundial y siempre entendió Marx y después el N la revolución como ámbito y en un ámbito mundial nunca entendieron el socialismo de un solo país posterior a Lenin Lujarin sobre todo Stalin y fue una solución de retirada porque la idea era hacer la revolución de todo el mundo y hoy podemos gastar la actualidad eso más que nunca porque hoy el capitalismo está mucho más mundializado que la época del materialismo fase superior del capitalismo y mucho más y además no depende de ningún Estado depende de los organismos que nadie dirigió creados por el mundo financiero y el mundo de las multinacionales que rigen la economía de los diferentes países de un modo u otro en los puntos 15 y 16 hablamos de los nuevos compromisos de los historiadores no tanto a través de la meditancia ideológica política sino desde la profesión con los grandes valores la globalización tiene el aspecto negativo económico social que todos conocemos y seria para la mayoría en fin bienestar para la minoría y una desigualdad como demostró Piketty a lo largo del siglo XX que fue creciendo creciendo y que seguirá creciendo si no somos capaces de revertir en todo el mundo esta situación la globalización también trajo la democratización del conocimiento y la generalización de valores que hoy incluso tienen tribunales internacionales que tratan de mantenerlos valores relativos a la justicia y a la democracia incluso a otros pero que tenga o no una base institucional todo lo que sea la institucionalidad internacional es muy leve como se ve en la situación de la ONU pero en la gente sí que ahora no se soportan penalidades sobre derechos humanos que han en un siglo XX se soportaron y se sufrieron pasivamente yo creo además que la democratización de internet facilita que esos valores nuevos esos grandes valores sean mayoritarios porque son ya mayoritarios de internet son mayoritarios ya de internet y la gente que se acerca a internet tiene en su mayoría mejores valores que lo que me gustaría pues a los poderes ocultos que origen el destino de la vida bueno ahí en ese contexto de grandes valores nosotros tenemos que defender y promover el papel de la historia de la universidad de la educación en la sociedad global y contribuir a que los malos fines o objetivos de la historia se impongan como el fundamentalismo del mercado el fundamentalismo de la religión el autoritarismo el terrorismo el neofasileo ya terminando en los puntos 17 y 18 hablamos de la historia inmediata es algo que está creciendo mucho es decir desplazar al presente el objeto de investigación de los historiadores también se llama historia del presente historia actual que supone en la medida que se está implantando un cambio epistemológico grande porque pone fin al mito positivista que es necesario que pasen 50 años para que el historiador sea imparcial cuando el historiador estamos polemizando por temas de hace varios siglos no hoy en día y el historiador si es riguroso con sus fuentes si no manipula si es serio puede asegurar puede defender sus posiciones sobre la actualidad con honestidad naturalmente la verdad en los temas muy polémicos pues es por un lado y entonces probablemente historiadores diferentes nos ofrezcan interpretaciones diferentes el caso es que se distingue de otros que opinan sobre la actualidad es que nosotros estamos muy acostumbrados a ser religiosos con la fuente la fuente se puede interpretar de esa manera pero seguro que usamos los documentos y que nos costaría un horror y en contra lo que dice un documento por la educación recibida que es el gran capital que nosotros tenemos después de los acontecimientos en Europa entre 1989 y 1991 estamos viviendo géneros históricos inesperados el fin de la historia lo vivimos cada año o cada mes porque no sabemos lo que ha pasado el estado del ámbito nació sorpresivamente y muchas más cosas que están sucediendo cuando se convocan unas elecciones los resultados electorales son impredecibles y los políticos lo saben mejor que nadie es cierto que ahí son dedos y tal pero ahí son sorpresas también vivimos un mundo muy cambiante y el punto de vista de la historia es imprescindible y tenemos que animarnos a escribir sobre el pasado y a escribir también sobre el presente con visión del futuro recuperando aquella idea de analizar el pasado para identificar el presente y concluir en un futuro mejor ¿cuáles son los puntos que voy a tocar ahora que no estaban en el manifiesto del año 2001? uno es memorias e identidades la globalización ha sacado a flote en muchos países las reivindicaciones de las últimas de la dictadura de las guerras que quieren que se sepa la verdad de las represiones de las muertes de civiles quieren ser rehabilitados normalmente sus familiares por parte de sus descendientes y quieren además que en la medida que estén vivos se castiguen a los represores a los asesinos cosa que vosotros resolvisteis por la vía rápida en 1959 pero que por aquí en otros países como la guerra civil española no digo de los muertos en las batallas sino de los muertos asesinados civiles inocentes con tiros en la nuca y tirados en las culetas que están enterrados en cualquier lugar que exigen pues esas familias que puedan recuperar sus restos y enterrarlos dignamente y los casos ya del franquismo más cercano a los años 70 incluso de torturadores y asesinos puedan ser jolgados por la justicia democrática estamos en esa batalla no somos en España en todo el mundo eso es uno de los grandes temas ahí están participando a veces más que historiadores académicos historiadores en fin de formación pero que están fuera de la universidad y desde aquí yo siempre agradezco el esfuerzo que está haciendo un ejemplo para que desde la academia ayudemos también a las víctimas de los mayores horrores de una historia del siglo XX que tuvo luces y tuvo víctimas también también están surgiendo ahora curiosamente de la globalización y están poniendo en crisis los Estados-Nación y están haciendo resurgir las etnias y las naciones pequeñas bueno estamos viviendo en este momento pues todo el renacer en Canadá del Quere en Gran Bretaña de Escocia y en la España plurinacional de Cataluña que están poniendo en actualidad a través de referéndums legales o no legales pues aquel derecho de autodeterminación de la sociedad de naciones de principios del siglo pasado que tan tan generosamente aplicó el partido bolchivique a partir de 1917 quien nos diría 100 años después surge ese deseo de los pueblos de autodeterminarse claro hoy pues eso no todos somos partidarios en unos casos de que ese derecho a decidir su destino nos concluya en independencias que pueden perjudicar a otros sobre todo a trabajadores pero de todas maneras eso está ahí el historiador debe estar en esa actualidad dando su opinión hay que añadir novedades que surgieron después de análisis del marxismo tal como están planteadas como la historia de las mujeres y el medio ambiente también retos muy importantes para la renovación de la historiografía en el siglo XXI todavía todo esto ha generado nuevos objetos para la investigación nuevos objetos sociales además de un movimiento y campesino y nuevos nuevas realidades historiográficas hoy por eso un historiador hablamos de crear la comunidad de historiadores más allá de lo puramente académico porque ya lo fui diciendo hay historiadores de formación en la ciudad de la media hay historiadores de formación en museos archivos y bibliotecas que siguen investigando o por lo menos investigando en la historia hay agentes sociales y políticos de formación que escriben sobre la historia y sobre todo hay protagonistas de la historia del siglo XX que ellos y su intendiente quieren escribir la historia sin historiador como dicen ellos creo que debemos ser generosos e inteligentes el historiador no tiene el monopolio sobre la historia y está dispuesta a compartir la historia que vivieron con sus protagonistas es un desafío importante para nosotros lo que ellos aportan son fuentes de primera mano y para ellos pues es una manera de decir ellos como fuentes históricas lo que entendieron que pasó con sus familiares muchas veces o con los hechos que vivieron a lo largo del floreciente pero al mismo tiempo triste en muchos aspectos siglo XX también vamos a añadir en el momento de la actualización de manifiesto ya se hace esperar un apartado sobre la ideología de la historia creo estamos viendo que sube la educación en valores la historia y juega un papel fundamental en la asignanza universitaria me decía yo di una conferencia en la SEP en México en el Ministerio de Educación diciendo que había que poner a primer plano la educación en valores y en segundo plano la educación en competencia y ahora los colegas de la escuela normal superior me decían que ya cambió porque se haya fue un vídeo una intervención grabada en vídeo que después la SEP que estaba por la educación neoliberal en competencias censuró y no pasó a las escuelas normales no es por eso a lo que se influyó de todas maneras ya han llegado a la conclusión en la actual equipo del Ministro de Educación del Ministerio de Educación de México de la SEP de poner a primer plano la historia en valores y hay colegas de la historia de la arte que están creando materiales para eso bueno a lo mejor nosotros bueno con toda su vida hablo de la educación en competencias y eso que es pues es un invento en los años 90 de la OCDE que pusieron con esto de la educación en competencias en la universidad aplicar los criterios de la enseñanza laboral en la idea de que la relación universidad-empresa debe ser la que debe predominar lo cual creaban una tenía unas consecuencias ridículas porque en humanidades por ejemplo que educación en competencias pero si no son gente que vaya a trabajar yo que sé en la visión económica de una empresa o en otras disciplinas vinculado al mundo de la empresa bueno los colegas que en el programa de aplicación para un octaturi de la educación en competencia de la OCDE se inventaron ingeniosamente que bueno si tenemos que enseñar destrezas a los alumnos que sean el uso de fuentes pero bueno es un truco la verdad es que es muy mal asunto para la historia y para las humanidades porque se pretende y aún está así en nuestros planos de estudios porque la OCDE no es exactamente obligatoria pero en la práctica lo es a los diferentes ministerios de educación en los diferentes estados desde América del Norte hasta Europa entonces lo que hacen es que aquello que enseñamos para capacitar intelectualmente a nuestros alumnos pues sea considerado una destreza no un valor no una creencia se tratan las creencias como si fueran destrezas habilidades sabéis es como eso de los concursos muy de las provinciales norteamericanas que también se hace en otros países de enseñar a los alumnos a debatir en público de manera que tú puedas debatir una cosa y todo lo contrario es una destreza o sea tú no tienes valores ni nada simplemente tú tienes que ser capaz de defender una cosa y todo lo contrario esto es la educación en competencia esto es la educación que mataría a una disciplina como las ciencias sociales como las humanidades que lo que quieren es enseñar en nuestro caso la historia para que no se repita y para que se sepa a donde venimos valores bueno nada más amigos historiadores del siglo XXI unimos ¡Viva Cuba Libre!